Te olvido, de cada vez me salto Y te olvido, de cada vez me salto Y te olvido, de cada vez me salto Y te olvido, si te olvido en cualquier gente Y te olvido, de cada vez me salto Y te olvido, de cada vez me salto Y te olvido, de cada vez me salto Y te olvido, de cada vez me salto